Hola que tal hermosas, ya estoy de regreso en el canal, yo soy Maggie Tapia para las que no me conocen y chicas para las que ya me conocen, ya saben, bienvenidas ya saben, este es su canal, si eres nuevo por aquí te invito a que te quedes a ver este video te suscribas y me comentes que tal te parece chicas hoy les traigo un video un poquito diferente, saben que no soy muy fanática de poner outfits of the day o get ready with me, porque la verdad es que no me siento 100% confortable o 100% segura con mi persona pero bueno, dije, vamos a hacerlo, es el mes de mi cumpleaños, estoy super inspirada es otoño, me encanta la temporada de otoño, así que dije, vamos a ponerles este video 5 cosas esenciales que necesitas para el otoño definitivamente, no puede faltar en tu closet, en tu guardarropa, en lo que sea pero las necesitas y siento que las tienes que tener y yo pienso que muchas de nosotras pues ya las tenemos pero esta es mi pequeña interpretación, así que espero que les guste este video y sin más ni más, vamos a comenzar ok chicas, bueno, pues el primer accesorio o lo primero que siento que necesitas para este otoño que todas debemos de tener nuestro guardarropa no necesariamente tiene que hacer esto, verdad pero es una buena bolsa y siento que una buena bolsa de mano con estructura, tal vez en un tono café un tono cálido un tono neutro no necesariamente una negra pero para mi opinión los cafés, los tonos cafés para esta temporada, en general para cualquier temporada pero para el otoño una bolsa café y en un tono cálido sin duda no puede faltar como ya vieron en el video anterior esta es la bolsa que yo ando cargando siento que está súper adecuada para este otoño me gustan los colores me gusta que es una bolsa súper neutral y la puedo poner con cualquier outfit y se va a ver súper súper bien no tiene que ser necesariamente esta bolsa pero esta es simplemente una idea para que veas como los colores cálidos y neutrales como el café se pueda incorporar en tu guardarropa de cualquier forma por aquí les voy a estar dejando videitos o pequeños clips de cómo es que yo ocupo estos accesorios para que los puedan ver ok, bueno, eso es el primero y siento que es súper esencial que todas tengamos esa bolsa en particular que podamos transicionar del verano al otoño el siguiente producto o la siguiente cosa que se supone que todas debemos de tener en nuestro guardarropa y que sin duda alguna es un accesorio y un statement para el otoño son las botas y estas botitas ya se las había enseñado yo en mi haul anterior pero definitivamente todas debemos de tener un par de botas botines booties como les digan pequeñas y cortas que no necesariamente tienen que ser súper altas ni súper cortas pero que sean ese ese elemento en tu guardarropa en el que puedes decir ok, me la puedo poner con una falda me la puedo poner con un short me la puedo poner con un vestido me las puedo poner con un pantalón con lo que sea siento que son bastante bastante versátiles este estilo de botitas y definitivamente son una pieza que no pueden faltar en tu guardarropa ok, otra cosa más que no puede faltar en nuestro closet y que estoy segura que casi todas todas tenemos porque sin duda alguna es un símbolo de el otoño es una camisa cuadrada con botones sin importar qué color qué tono cómo te gusten las camisas cuadradas o de cuadros o play como les dicen por ahí son sin duda alguna un símbolo del otoño y sin importar qué color sea bueno, definitivamente no pueden faltar en tu guardarropa ok, otra cosa más que siento que tampoco puede faltar en tu guardarropa y que tal vez muchas no sabemos que es una muy buena opción para el otoño es una camisa de mezclilla o no necesariamente de mezclilla pero que sea en tono de mezclilla esta que yo tengo en particular es bastante bastante delgadita me encanta utilizarla en el verano pero como saben en donde yo vivo es demasiado demasiado caliente así que esta me gusta utilizarla más transicionando al otoño porque definitivamente las tardes son más frescas entonces sin duda alguna esta pieza de ropa no puede faltar en tu guardarropa porque es muy muy versátil y la puedes utilizar de muchas formas ok chicas y por último les quiero decir que otra cosa que no debe de faltar en su guardarropa para el otoño es un buen cardigan o un buen suéter o duster como les dicen por ahí también esto lo que es prácticamente es un suéter largo ajá siento que estos suéteres largos cardigans que son así súper sencillos y largos son muy muy apropiados para el otoño al menos en este lado del charco donde yo vivo porque no tenemos una temporada completísima de otoño e invierno nunca se pone tan caluroso pero esto lo puedes utilizar sin duda alguna encima de unos jeans con unas leggings con una playera con una camisa con una blusa vestido lo que sea siento que es una pieza bastante versátil y que definitivamente grita otoño en todos los sentidos bueno chicas pues estos fueron mis 5 elementos de la moda o 5 productos 5 cosas que necesitas en tu guardarropa para transicionar al otoño y espero que les haya gustado sé que es un video bastante bastante diferente a lo que hago espero que les haya gustado que les inserté un poquito los clips de como es que yo utilizo estas prendas y estas cosas y bueno pues ojalá que les haya gustado si les gustó no olviden dejarme su manita arriba por favor comentenme aquí abajo en los comentarios que es lo que más les gustó de este video si tienen alguna de estas piezas en su closet o en su guardarropa si es que me falta algún otro tipo de cosa que definitivamente tengan que estar en el otoño en nuestros guardarropas pues también déjenmelo saber allí abajo y bueno chicas pues eso es todo por hoy no olviden suscribirse a mi canal porque me ayudan muchísimo muchísimo con sus suscripciones y prendiendo la campanita de las notificaciones para cuando sepan que yo estoy subiendo videos y bueno me despido sigan en mis redes sociales sin más de más yo me despido me voy les quiero cuídense mucho bye